Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en el desván de una casa vieja tenemos House, una casa alucinante. Film dirigido por Steve Minner y protagonizada por William Catt, George Wendt, Richard Moll y Kai Lenz, entre algunos otros. Con una duración de 93 minutos, del género de terror, fantástico y comedia, fue estrenada en 1986. Todo comienza con un repartidor de comida que llega a una casa. A la casa de la señora Hooper. El chico entra como si nada, parece algo asustado, pero todavía así, se sigue metiéndose en el interior de la gran casa, hasta llegar al dormitorio de la vieja, y se la encuentra colgando del techo, del techo de la habitación. No se sabe el por qué, la mujer se ha colgado o la cuelgan, pero bueno, tampoco nos importa mucho, ¿verdad? Su pariente más cercano es un famoso escritor llamado Roger Cox. Es un novelista de terror que sufre un bloqueo de escritores. Los fanáticos están ansiosos por su próxima novela y quieren horror, no una historia de guerra, que es lo que él quiere hacer. Recientemente se divorció, después de lo que podríamos decir un desafortunado incidente en el que su pequeño hijo desapareció un día en la casa antigua. Deprimido, se muda a la casa de su tía, donde desapareció su hijo y en la que la anciana se ahorcó. Realmente, una cabaña espeluznante en las montañas podría ser más apropiada, ya que Roger se encuentra a tantas desacciones aquí. La primera distracción es su vecino Harold, quien aparece en los peores momentos para molestar a Roger al estilo de Ned Flanders. El pavo es muy pesado, la verdad. La segunda distracción es un poco más siniestra. Los monstruos salieron del armario a medianoche. Las puertas de la casa llevan a diferentes dimensiones y los recuerdos de su mejor amigo, a quien traicionó en Vietnam, le persiguen. En tercer lugar, hay una chica. Una chica rubia y sexy que se baña en su piscina. Como he dicho, Cops se va a vivir a la casa para escribir su nuevo libro de sus experiencias sobre la guerra de Vietnam. Y casi de inmediato comienzan a suceder cosas extrañas y horribles. Él ve monstruos, tiene flashbacks y su vecino cree que está loco. Pronto se hace evidente que hay una puerta de entrada a una dimensión más oscura en algún lugar dentro de la casa y que el hijo de Cops ha sido capturado, esperando que alguien lo salve. Ante todo, esto no es estrictamente una película de terror. Hay algunas chispas de comedia ligera aquí y allá y los monstruos son tan ridículos que realmente no asustan. Incluso me recuerdan a los payasos de Killer Clowns. Seguro que es un cambio bienvenido a una década llena de sangre, cuchillos y asesinatos. Una de las cosas más atractivas de House es que Roger no responde con ninguna táctica de películas de terror, ni huir, caer de bruces, esconderse bajo de la cama, etc. En cambio, compra una videocámara e intenta capturar a los monstruos, para convencer a Harold y a sí mismo de que no está loco. Esta es una película que no se recuerda tan bien ahora, pero fue un éxito considerable en el momento en que se lanzó de lo que puedo recordar. Después de todo, logró generar tres secuelas más, que bueno, ya un día de estos ya... Se beneficia bastante de las muy buenas actuaciones de William Catt, nuestro gran héroe americano y torpe como Cops, y George Wendt, un hombre que siempre estaba en la barra de bar del Cheers, como su vecino amigable. Ambos tienen un buen momento cómico y funcionan bastante bien juntos, mientras que Catt se le debe dar un poquito más de crédito extra por ser capaz de actuar mientras usa el suéter con cuello de V de los años 80 que habéis visto. Además, además, también hay muchos efectos y maquillaje de los 80 realmente buenos para los diversos demonios que plagan la casa. Incluido un monstruo en el armario que, según me atrevo a decir, atormentaba a muchos niños pequeños que pasaron por esta película. También fue una idea interesante combinar el elemento básico de la película de los 80 de la guerra de Vietnam con un escenario de casa embrujada. Sin embargo, pensé que estos extraños compañeros de cama se fusionaron con bastante éxito, lo que le da a la película un ángulo distintivo. Nada, iba... Mi valoración de House, una casa alucinante, es de un 5 sobre 10. William Catt trae consigo un desempeño honesto y capaz a su alrededor. Otro atractivo de la película es la misma casa encantada. Una configuración formidable, pero no tuvo el impacto duradero como esperaba. Y por eso, la atmósfera es bastante irregular en todos los ámbitos. No siempre tuvo el mismo efecto. Una locura de comedia y horror espontánea que no da en el blanco. Podría haber sido más robusto y más largo, pero si lo fuera, no sería tan irresistiblemente encantador. En definitiva, House es una película divertida sin ser esencial. Sin embargo, muestra cierta artesanía y cuidado y de alguna manera es una película que es difícil de disgustar y ofrece 90 minutos divertidos para los fanáticos del género. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! ¡Gracias!